Una humilde familia de nacionalidad venezolana que reside en una llantería en frente de la Universidad Popular del Cesar, ubicada en la avenida Fundación, lo perdió todo luego de que su vivienda se incendiara al parecer por un cortocircuito. Una familia venezolana se quedó prácticamente en la calle luego que sus pocas pertenencias terminaran reducidas a cenizas, producto de un incendio que fue provocado al parecer por un cortocircuito. El incendio se produjo en horas de la mañana del lunes 17 de mayo en inmediaciones a la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas, en Valledupar. La familia, compuesta por una pareja de esposos y dos menores de edad, perdió varios de sus enseres y electrodomésticos. Afortunadamente, los residentes resultaron ilesos. Wilson José Serpabriseño, cabeza de la familia, dijo a RTA Noticias que al parecer la nevera le cayó agua y esto produjo el percance. Soy inmigrante de Venezuela, como pueden ver, este era mi rancho ese donde yo vivía con mis hijos, mi mujer, y se me quemó, hubo un corto. Agregó que lo que sí no se pudo rescatar fueron las pocas pertenencias que se tenían en la vivienda. La pareja de venezolanos se mostró triste en el incidente, señalando que hace seis años llegaron a la ciudad de Valledupar en busca de mejores condiciones de vida, logrando estabilizarse con mucho trabajo. En estas esterillas construidas por llantas y en dos colchonetas es donde actualmente duerme esta familia. Al tiempo, la familia manifestó que la alcaldía de Valledupar se comprometió a brindarles ayuda para mitigar la problemática de esta familia proveniente del hermano país. Sí, ya ellos llegaron, ellos se han comportado de excelencia, me han escuchado, me han explicado muchas cosas y me han dado consejos que me carmen y tomen la carma. Es lo que he hecho, pero como pueden ver, esto son cosas que uno no puede esperar, porque los niños esperan. Las personas que desean apoyar a esta familia de extranjeros pueden comunicarse al número de teléfono 311-676-5376. La familia conformada por dos esposos y dos menores de edad perdieron varios de sus enseres y esperan que las personas de buen corazón les colaboren con esta causa. Con la cámara de Martín Saucedo, informo para RTA Noticias, Charit.